¡What's up! Soy Jurem y el día de hoy tenemos una entrevista buenísima. Hablamos de mi carrera, de lo que no sabías, de cómo terminó la nueva banda Timbiriche. ¡Ay, perro! Algunos chismecitos cachetones y además mi nuevo sencillo. ¿Por qué? Porque ahora me voy a lanzar como solista. Esto se llama ¿Qué nos pasó? Bueno, vamos a ver la entrevista mejor para que se enteren de todo. Jurem, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿y tú cómo andas? Me querías dar así la mano más. Es igual, es que es tiempos de COVID, ¿no? Así nos quedamos con esa costumbre. Bueno, yo antes saludaba así ya desde antes del COVID. Claro. Eso. Somos chavitos banda. Chavitos bien. Chavitos bien de toda la vida. Eso es todo. Zapato boleado, bien peinado, zapato boleado. Eso es todo. Vamos a ver todo bien peinado, ¿no? Ya no hay respeto. Y zapato también boleado, mira. No, yo tengo la chanclas, ya no hay respeto, yo soy chancludo. Eso es todo. Es como el costeño. ¿Cómo andas de sandalia? Pues no siempre, pero ahorita con el calor sí está rico. Sí, se antoja. Así que respire el pie. Eso es todo. Oye, vamos a platicar de música porque te conocemos desde niño, sales a la tele. Sí. Pero de niño, bueno, actuabas ahí de niño. Siempre, galán de novela porque era guapo de niño. Protagonista de telenovela. No, protagonista nunca he sido, fíjate eso, sí, nunca he sido protagonista. Pero estabas ahí como protagonista. Fui co-protagonista de María Belén. Ahí está, ya ves. Pero fue el último, el único, el único, creo que fue la única donde fui protagonista. Y luego empezaste a cantar. Bueno, ya cantabas desde niño también. Pues perdí la chispa y dejé de trabajar porque ya, cuando uno crece pierde la chispa. Ajá. Entonces ya perdí la chispa y entré a la nueva banda Timbiricha a los 15 años. Y a partir de ahí inició todo. Pero ya cantabas, ¿no? En las novelas infantiles también cantabas, ¿no? No, nunca me tocó cantar. Me tocó cantar en un festival, en una cosa de Navidad, ahí en el CEA y con Chespirito. En algún momento me tocó hacer ahí un homenaje a Chespirito, pero no, 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 me tocaba cantar. Y, ah, no, sí hicimos de pocas pulgas. ¿Ves? De pocas pulgas sí cantamos, fíjate. Es que aquí hay fans atrás, en las cámaras hay fans. Pero de pocas pulgas sí, pues sí. Y después fue a Timbiriche. En la nueva banda. Sí, la nueva banda Timbiriche que pansamos al reality show, ¿no? Sí, pero ahí te quedaste, ¿no? Hasta el final. Por aferrado y por la gente que gracias a Dios votó por mí, pero si no me sacaban desde el primer programa. Ahí me trajeron a puro pan y agua, ya me respeto. No, estuvo rudo, rudo de rudolandia, ¿eh? La neta sí, perdimos al final. Y luego llegó a Eric diciendo, en Timbiriche éramos siete. Por eso tú vas a ser el séptimo Timbiriche. Y, ah, me emocionó un montón. O sea, tú eres el Eric Rubin de esa generación. Ojalá, ¿no? Ah, ese cuento, el que las podía todas, ¿no? No, pero yo estoy hablando de... ¿Qué gigante tan bonito era, no? Sí. No sé quién sería de Timbiriche, la verdad. Oye, y bueno, entonces... Está chido Eric Rubin, soy su fan de Eric Rubin, ¿eh? Él es muy bueno componiendo, produciendo, todo. Y, bueno, te casas en la nueva banda, ¿y luego qué? ¿Cómo empiezas con la música? ¿Te siguió gustando? ¿Te casas con el gusamito? No, la verdad no. ¿No? No, no, aborté misión durísimo. ¿En serio? Sí, a fuerzas. ¿Y luego? O sea, pues, después de la nueva banda de Timbiriche quedé bastante traumado, saqué un disco ahí con muchas canciones que había compuesto, pero porque tuve una plática ahí con mi papá de que tenía como 50 canciones compuestas y hicimos un disco de 12 y porque me dijo, los sueños que abandonas te persiguen toda la vida. Pero tenías 50 canciones compuestas, pero ¿por qué las tenías? O sea, ¿entonces de niño empezaste a componer? No, 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 en Timbiriche yo empecé a hacer canciones en Timbiriche. Ok. O sea, aprendí a componer ahí, o sea, mis pininos, ¿no? Entonces había unas buenas, unas malas, otras. Hay dos, dos. Y mi primera canción, de hecho, está en mi disco de Fosforescente, se llama Junto a Ti. Está muy buena. No, o sea, fue la primera canción que hice en la vida y es bastante buena y no entró a ningún lado más que en mi disco la puse porque para mí era muy bonito. Suena muy bien. Y aborté misión después de eso porque pensé que la música no era para mí, ¿no? La verdad. Sí. Me daba mucha pena cantar. A pesar de que nos fue bastante bien, pues, pues había cosas que no estaban tan chidas, ¿no? Por ejemplo, de mis canciones. Mis canciones no eran tan dedicables. Ok. Ese es un error, ¿no? En la música, pues, madura, no estaba tan maduro el disco, ¿no? Yo tenía como 17 años. Este, hubo buena promoción, ahí estuvimos girando y todo eso, pero pues, pues, faltó más, ¿no? Faltó algo. ¿Algo le faltó? Pues, no, estuvo bien. Dio lo que tenía que dar. Hasta ahí. Y la verdad, sí, ahorita está bien cotizado ese disco. Sí. La neta, lo cambian por Playstations, por... ¿En serio? Por terrenos. No, neta, neta, le va bien a ese disco, ¿no? Hasta... Como no hay, ¿no? Ese está bien cotizado. Ese disco, sí. Y está en CD, ¿no? Me supongo. ¿En CD? Sí, sí. Sí, sí. Y si tienes un autografiado, no, lo que vale. Vale el doble. No, está cañón. Hasta por boletos de Bad Bunny andaban cambiándole el otro día. Ah, mira. Por uno de Taylor Swift y así. No, está... Está bien cotizado. Está bien cotizado. Porque de ese ya no hay. Oye, bueno, ¿y seguiste componiendo o qué? No, ya no, ya no volví a componer. Estudié la carrera de bajo y composición. Ajá. Estudié música. Me faltó... Me faltó poco para terminar porque entré a Reto Cuatro Elementos. Me dediqué más que nada a conducir, a actuar, a hacer series, a hacer reality shows. O sea, me dediqué a la televisión y la verdad es que te lo firmo así. Yo ya no quería cantar. No. No, estaba bien traumado. Me daba un buen de pena. Hace cuenta que estamos aquí, somos como cinco los que no ven, ¿no? O sea, aparte de ti, pues, estamos aquí más personas. Ajá. Me decía, encanta. Me empezaban a hacer sudar las manos. La panza me empezaba así a hacer así. Te daban los nervios. No, horrible. Empezaba a temblar. No, 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 no. Un trauma ahí severo, ¿eh? Entonces, yo, pues, mi idea era estudiar bajo y composición porque, pues, me gustaba componer y porque en algún momento tocar, ¿no? Ajá. Y porque lo que más me gusta en el mundo es la música. Mira. Entonces, sí, entonces, pues, pues, era como mi hobby, un hobby bastante caro, pero, pues, bonito. Pero casi lo terminas, pero casi terminas la carrera, entonces, faltó poquito. Pues, es que me sacaron porque, pues, era o entrar al reality show o acabar la carrera y dije, no, pues, es que hay que andar tras el hueso también, ¿no? Claro, pues, sí. Pues, sí. Si no hay que comer, ¿no? Pues, más que nada, ¿no? Y tres veces al día. Bueno, si se puede. Oye, y luego, bueno, entonces, la televisión te ha ido bien, programas, aquí, todo actuando. Ajá. Y luego, ¿cómo retomas ahorita en ese momento la música? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que me invitaron a los 2000s por siempre. Ya. Los 2000s pop tour. Y yo les dije que en él, que estaba traumado. Y después, eh... ¿Por qué novela te invitaron? ¿O por qué tema de novela? ¿O en qué momento? No, pues, por la nueva banda. Por la nueva banda. ¿Por qué digo? Porque estábamos comentando al principio la entrevista que estuviste en telenovelas infantiles. Sí, pero yo no cantaba ningún tema. Ninguno. No, 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 más bien por la nueva banda, Timbiriche, nos invitaron y... Y yo les dije que no, porque estaba bien traumado y todavía me diabló el lado y me dijo, ¿pero por qué, pollito? Le digo, no inventes, a ti en el reality show te calificaban de 7 a 10. Ajá. A mí me calificaban de 0 a 3. Y le digo, y aparte no solo fue eso, fueron dos años de mi vida, donde me subí a un escenario, bajaba y me regañaban que porque se me había olvidado la letra, que porque se me había olvidado la coreografía, que porque me encueré, que porque me gritaron. Una vez, esa historia fue un azúcar amarga en el Asteria Azteca, una vez que gritaron mi nombre. Llora, llora. Yo ni sabía que me conocían. Yo tenía 15 años. Ajá. Entonces me saqué así de pedo y me puse a llorar de la emoción. Y cuando bajé, me metieron un regañón. ¿Por qué? Que porque no me podían gritar más a mí que a los demás. Oh, qué. Y que lo que yo estaba haciendo era suplicar el aplauso. Y yo así como diciendo, pues, ¿qué es eso de suplicar el aplauso? Yo la culpa de que tengo, ¿no? No, a ver, ¿cómo suplicas un aplauso? O cómo les gritan mi nombre. Tampoco, ¿no? Oh, eso sí se los diría, pero yo no sabía qué se podía decir. La neta. Y termina mi ex conmigo. Y entonces se termina, me caigo de risa. Uy. Y empieza a pasar así como que los programas todos los que tenía, pues, valió gorro la vida. Y yo estaba así en mi casa y como que no me sentía cómodo conmigo mismo ni con mi propia piel. Y todo me recordaba a ella y estaba hecho mierda. Y fue donde les dije a los del 2000 es por siempre. Que siempre sí. Siempre sí. Pues, yo lo que menos quería era estar en mi casa. Yo lo que quería era distraerme. Claro. Y nos fue muy bien. O sea, la verdad es que... Pues, fue de un pedacito dentro de los 2000 Pop Tour y ya se hizo grande, ¿no? Así empezaron. Sí. O sea, nosotros hicimos una... Era una presentación porque aparte era eso. No era como que íbamos a estar siempre. Era una presentación. Sí. Dentro del concepto de los 2000. Sí. Y yo le dije a Lalo, le digo, no inventes. Pues, o sea, me voy a juntar con ustedes. Que con ustedes tengo el trauma. Pues, menos voy a querer cantar. Si con mis amigos, que los veo y que hay una confianza, me da pena cantar. Ahora, imagínate, con ustedes y frente a 20 mil personas, digo, no, sáquense. Y ya que sí, pues, empecé como a cantar y todo. Para eso ya había hecho medio callo, ¿eh? Porque antes de eso, el año pasado, estuve cantando ahí en unas fiestas con mis amigos, con Gualberto y con Jimena Longori. Ahí estaba. Y, pues, me ponían a cantar y yo vi de repente los videos y decía, pues, no sueno mal, sueno bien. O sea, la neta, pues, sí estoy sonando chido, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué me da tanto miedo cantar si no estoy sonando mal? Pues, ideas que le meten a uno, ¿no? La neta. Aparte, ahí en el reality me estaba cambiando la voz. Eso tampoco ayudó de nada, ¿no? A los 15 años, pues, peor. Sí. Entonces, ya termino eso. Y cuando voy a empezar a cantar con los de la banda, pues, la verdad es que estuvo bien chido. Y cantando ahí, como al tercer, cuarto concierto, dije, pues, sí soy bueno para esto. O sea, sí está. Y aparte, bueno, funcionó el concepto. Pues, sí. Ahora ya cuántos conciertos llevan. Vamos a hacer ahorita apenas uno, el 7 de marzo en la arena otra vez. ¿Otra vez? Pues, en la arena. En la arena de Ciudad de México. Pues, ya la llenamos y ya es casi sold out. Entonces, pues, ya toca. O sea, de hecho, ya van a abrir otra fecha. Sí, por eso te digo. Sí, nos está yendo muy bien. Y entonces, esta canción que vas a lanzar como primer sencillo, ¿la compusiste en qué tiempo? En ese tiempo. En ese tiempo. La neta, yo la hice para volver con mi ex. ¿Y qué pasó? Nunca se la enseñé. O sea, a la mitad de la canción me di cuenta que igual ni no volvíamos. Ajá. Y como que ya me dio pena enseñársela. Y hubo un día que le fui a rogar ahí a llorarle, así, a ponerme dignidad ante sus pies. ¿Y se la cantaste ahí tampoco? No, le dije, te hice una canción. Ajá. Qué bueno. Una respuesta ahí medio pedorra. Estuvo. Y, pues, uno me dijo, a ver, la di nada. Y más bien, pues, ya, ahí se había terminado ya todo. Entonces, pues, como que no se la enseñé y nunca la escuchó. Pero estaba muy chida la rola. Y ya estaba cantando yo. Y dije, ay, pues, vamos a volver a cantar. La neta, te gusta un montón. Eres bueno haciendo esto. Eres bueno para componer. Tienes más canciones guardadas porque, pues, yo componía, ¿no? O sea, y tú cuando estabas estudiando la carrera, me imagino que también componías, ¿no? Era parte de la escuela, ¿no? Pues, más bien te enseñaban armonía, melodía, leer, solfeo. Y ahí también compusiste más, me supongo, durante ese tiempo, ¿no? No, fíjate que ahí casi no me tocó componer en la escuela. O sea, hice como cinco canciones nada más. ¿Y están ahí? No, esas canciones ya a la basura. ¿No te gustaron? Pues, no, la neta, no. Ahorita tengo unas mucho más chidas. ¿Cuántas tienes ahorita? Pues, sí, podría armar un disco sin pedo, ¿eh? Sí, lo que me falta es lana para armarlo. Pero, 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 por lo pronto, ahorita con este sencillo, ¿no? No, este sencillo está muy chido. O sea, se escucha una composición, una composición más madura. Ajá. Se escucha, este, es súper dedicable. Ajá. Eso también, es que yo hice canciones porque luego me cuesta trabajo hablar. Entonces, para poder decir lo que quiero decir, a veces es mejor hacer una canción. O hacer un dibujo. O buscar otra manera para que, cuando yo te, para poderte transmitir lo que pienso. Porque luego me hago bolas y empiezo a cantinclar horrible cuando estoy nervioso. Oye, entonces, esta sería la primera de lo que viene. Sí, ya. O sea, ya nos vamos a seguir. Venga. O sea, ahorita estoy a punto de empezar a producir la que viene. Y esta es, la neta está bien bonita. O sea, todos te, ¿tú tienes novia? ¿Estás casado? ¿Qué tienes? Estamos casados. Ah, bueno, ya no has pasado por ahí, pero todos el año pasado terminamos, la neta. Todos, no, pues, no. No, el año pasado estuvo bien rudo, todos terminaron. Sí. Pues sí. Conozco algunos que sí. Pues claro, aquí, los de acá andan diciendo que sí. Está triste, me está llorando desde la cámara. Esta rola es para que, a esa les queda como anillo al dedo, ya sea que regrese o nada más sienta, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Recuerda que la escuche, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Perfecto, lloré. Pero sin llorar, ¿eh? ¡Ah! Oye, entonces, esta canción ya la podemos escuchar en Claro Música. Ya, ya, ya está en Claro Música, en todas las plataformas. Ah. Este, tengo un lyric video, acabo de terminar el video oficial, pero, pues, todavía no, todavía no lo subo. Este. Pero ya la vas a subir, pronto. Ay, es que está llegador, entonces igual le da unos cambios. Eso es todo. ¿Y la siguiente canción? ¿Seguro? No, esa es bonita, ya, ya, ya. ¿De desamor? ¿O quieres que sigamos? De desamor tengo como cuatro. No, 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 vamos a ir con el amor. No, no, si nos ponemos a llorar, nos ponemos a llorar bien, pues sí. ¿Y la siguiente canción, cuándo la piensas sacar? Yo creo que en dos meses, tres. Dos meses, como si es ahora, ¿no? Pues sí, o sea, la verdad es que ahora sí creo que no lo vamos a tomar más en serio todo esto, vamos a tratarle de dar bastante profesionalismo porque, pues, es lo que más amo. Y realmente soy bien tonto porque no lo hacía por miedo. Y la verdad es que, ¿cómo lo explicaré? Pues ahí está, de ese temor salió esto, ¿no? Pues sí, pues sin miedo, ya estás grande, ya lo que me digan, pues ya me da igual. Ya estoy bien balagardón, ya no tengo 15 años, ¿no? La neta. Como dice esa frase, sin miedo al éxito, papi. ¿No? Así va la frase, ¿no? Da más miedo al éxito que al fracaso, pero esa es otra conversación. Eso es todo, Jurem. Oye, pues muchas gracias, Jurem. ¿Ya me estás corriendo? No, pues es que se acaba la pila del cassette. Ya no tiene tanta pila. Bueno, escuchen mi canción, se llama ¿Qué nos pasó? Ya está en todas las plataformas. Próximamente video oficial. Es una canción muy bonita para dedicar, muy triste, pero está llegadora. Esto, Jurem. Muchas gracias. Igual. Gracias. Gracias. Gracias.